La bonificación del IBI de las viviendas sociales ha sido posible gracias al acuerdo que se alcanzó para la liquidación de las deudas mutuas entre el Ayuntamiento de Algeciras y la Agencia de Vivienda de la Junta de Andalucía. El consistorio reconoció una deuda de 345.000 euros pendiente frente a otra deuda que ya saldó la agencia adquirida a la Consejería de Fomento en la primavera de 2020 por importe de 2,3 millones de euros. La delegada de Hacienda en el Ayuntamiento María Solanes recuerda que la mayor parte de la deuda del consistorio fue generada entre los años 1978 y el año 2000 por el acceso a la propiedad del Centro Cívico de la Reconquista y el origen de la deuda de la Agencia de Vivienda proviene de la época del Gobierno Socialista en la Junta de Andalucía, que dejó de pagar al Ayuntamiento de Algeciras impuestos desde 2007 y se convirtió, según Solanes, en el mayor moroso de esta administración local. Ahora continúa explicando la concejala, ambas seducciones han trabajado para ayudar a cerca de 1.400 familias que residen en viviendas sociales, especialmente en un momento económico tan difícil como el actual, bonificando el 95% del recibo del IBI. Para Solanes este es otro ejemplo de la buena gestión económica que se ha llevado a cabo durante los últimos 10 años en el Ayuntamiento. Gracias. 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 Gracias.